Buenos días, compañeras y compañeros. Nuestra compañera Enelina Raquel se ha marchado a casa porque parece que se ha olvidado la lotería que traía para repartir al que quiera. Esperemos que efectivamente la tenga en casa. Yo voy a empezar con un par de noticias que una de ellas afectará a muchos de los que estamos aquí, sobre todo a los que hemos cotizado a las mutualidades en los años 60 y tantos, 78. ¿La noticia qué es? Pues que parece que la Cierta Foral ya ha regularizado el año 2022. El año pasado ya regularizó el 2023 y este año a algunos, yo esta mañana he mirado concretamente y efectivamente me habían hecho el ingreso de ese dinero que nos den. Esperemos que lo vayan haciendo a lo largo de este mes para el resto de todo, para todos los que trabajamos por las mutualidades o cotizamos las mutualidades. y la otra noticia, pues yo, en fin, la nueva ministra de Seguridad Social y Migraciones nos ha dicho hace poco que este año se cerrará con la hucha de las pensiones, se va a cerrar con cerca de 9.300 millones de euros, es decir, 300 millones más de lo inicialmente entrevisto. Yo no sé si alguno de aquí consabemos el nombre de esa ministra, porque ya sabemos desde José Luis Escrivá, que actualmente el director del Banco de España, ya sabéis que hablamos mucho sobre él, hasta que nos colocó los planes privados de prensa. Ese es el regalito que nos dejó el actual director del Banco de España. Bueno, esta ministra se llama Elma Sainz, de momento no ha dado mucho la cara, solo saca cositas que en principio parecen muy beneficiosas, pero yo os comento, 300 millones de euros. En la hucha de las pensiones es el chocolate del lor, el chocolate del lor. Sabéis que solamente en pensiones en Euskadi tenemos una diferencia entre lo que actualmente se aporta y lo que hay que pagar en pensiones de alrededor de 4.000 millones de euros, ¿vale? Eso tampoco lo dicen muchos por aquí, porque claro, las transferencias sí, pero cuidadí, porque esa diferencia la tienen que pagar los que están trabajando, las cotizaciones actuales. Bueno, lo dejo aquí como noticias.